¡¿Dónde salgas?! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los actores que hacen caca? ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Ay! ¡Tu voz escucho más! ¡Deja que coma, por favor! ¡Ay! ¡Tengo que esconder esta voz! ¡Pero no puedo dejar de gritar! ¿Qué tengo que hacer? ¡Moverme con la... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! 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 ¡Caca! 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 ¿A quién le apetecen vegetales, Gonzalo? Vamos a hacer caca ¿Ya vieron eso? ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! cranio Lo quedo aquí para ver Jorge Me agarga mejor que curioso Si quieres saber es lo que es, es muy curioso, es muy curioso, es porque curioso .